¡Buenos días! ¿Qué habrá hecho con él, oiga? Oiga, también le digo que 45 sindicatos de 30 universidades del país inician paro de labores para exigir mayor presupuesto en el 2020. El presidente López Obrador señala que no habrá chantajes. Aunque se pare el país, porque si no, pues vamos a estar a expensas de chantajes. Y nunca van a cambiar las cosas. Y la inflación general en México fue de .26% en el mes de septiembre, con lo que la inflación anual se ubicó en 3%, colocándose en línea con el objetivo del Banco de México. Y en el Estado de México arrancó el programa Caravanas por la Justicia Cotidiana, mediante el cual los mexiquenses podrán realizar de manera gratuita más de 43 trámites sin tener que acudir a oficinas gubernamentales. Cuatro sujetos, dos de ellos menores de edad, asaltaron a punta de pistola la tienda iShop de la Plaza Comercial Torre Manacar, en la Alcaldía Benito Juárez. Escaparon con todo lo que pudieron a bordo de un taxi. Luego de una persecución, todos fueron detenidos. En el marco de la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 de Querétaro, se dio a conocer que México ocupa el primer lugar mundial en estrés laboral. Y es que el 75% de los trabajadores padece este problema de salud. Esto de acuerdo con datos de las Secretarías de Salud y del Trabajo y de la Organización Mundial del Trabajo. El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas reconoció que debido a la falta de recursos por parte de la federación, no se han hecho inversiones en penales estatales, lo que previsiblemente se va a traducir en una situación de mayor inseguridad en la entidad. Y en Noticias del Mundo le cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera a que Turquía actúe de manera racional. Además, advirtió sobre el alto precio económico de la operación militar turca en Siria. Y saludo con muchísimo gusto, amigo. ¿Cómo estás? Ahora sí nos saludamos aquí porque no te encontré en maquillaje. Claro, dice. Muy buenos días, deporte. Vámonos porque Antonio Mohamed... Es una buena noticia para la gente de Monterrey. Y Antonio Mohamed es otra vez técnico de Los Rayados después de estar fuera de la pandilla por un año y cuatro meses. La institución régimen montano dio a conocer la llegada del turco con un comunicado en redes sociales. Nueve días después de la destitución de Diego Alonso. Dos subcampeonatos, recuerden, estuvo muy cerca. Tiene ahí cuentas pendientes y así lo toma él. Lo dice en su... en un Twitter o en una... en sus redes lo manifiesta. Tiene sed de revancha y créanmelo, ¿eh? Va a venir con todo. Felicidades a la gente de Monterrey porque están recuperando un técnico de altura. Y por fin la parte del príncipe que nos toca y ya descansa en paz. Así es. Muy buenos días, queridos amigos de Imagen. Y es así. El día de ayer se realizó el homenaje al príncipe de la canción, José José, ahí en el Palacio de Bellas Artes. Además ya sus cenizas, bueno, parte de sus cenizas fueron depositadas en el Panteón Francés. Después de varios recorridos que hizo en la ciudad. Más adelante vamos a tener la crónica del último adiós al príncipe de la canción. Y por cierto, felicidades a Imagen porque hicieron una gran cobertura. El día de ayer, durante todo el día estuvieron transmitiendo en Salensual, hicieron un homenaje padrísimo a José José. Gustavo Adolfo hizo un trabajo impecable dentro de primera mano y durante todo el día. Así que pues muy buena la cobertura de Imagen, espectáculos. Y aquí más adelante le tendremos los detalles de la despedida a José José. Y lo enterraron con el ataúd carísimo. Y con su mamá, es lo que él quería. Finalmente lo dijo en él. Él quería que fuera depositado junto a su madre y así fue al lado de Margarita Ortiz. Quedaron parte de sus restos aquí en el Panteón Francés. ¿Y piensa albar su coche el día de hoy? Pregúnteselo a Samantha, ¿cómo estás? Buenos días. Kike, qué gustazo me da saludarte, amigos de Imagen. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, lo que sucede el día de hoy es que ingresa un sistema frontal y este va a ingresar sobre la región noroeste, es decir, Baja California y Sonora. Vienen ahora sí con un descenso térmico, con nubosidad, con pronóstico de lluvia y con vientos. Entonces, que son las situaciones que trae consigo un sistema frontal. Este sería el número cuarto de la temporada. Mientras que en zonas del sureste, pues continuamos con pronóstico de tormentas. Tanto en la península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz. Y en el Valle de México mantendremos cielos parcialmente nublados. A partir de hoy ya empieza, comienza a incrementar la posibilidad de lluvia. Chubascos de manera un poco más aislados. Y estas condiciones, bueno, prácticamente ya se extenderían lo que resta del fin de semana. ¿Cómo ves, Kike? Muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Es que... No te he fallado un solo día. El día que te dije que no iba a llover, no llovió. A ver, es una pequeña brisa. Es una pequeña brisa de chipichipi. ¿Es lluvia? Sí, también mojó mi camioneta. Mancha el coche, que es lo que le importa. También mojó mi camioneta recién lavada. Sí, sí, sí. Entonces, esta vez estoy con Kike. No te metas con el coche recién lavado de un hombre. No, ese sí es grave. Ok, cuando sea un chipichipi lo voy a mencionar. Gracias. Oigan, y también le cuento que ayer fue el día de comparecencia en la Cámara de Diputados. Estuvo ante los diputados la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como parte de la glosa del primer informe. La ex ministra rechazó que su dependencia se haya debilitado en presupuesto y facultades como seguridad y migración. Una legisladora le pidió que no se olvide también de su promesa de legalizar las drogas y, de paso, le regaló un cigarro de marihuana. La pregunta es si la funcionaria se fumara su regalo. Y bueno, le tendremos los detalles más adelante. Pues emocionada sí estaba, ¿no? Lo recibió con mucho gusto. Bueno, son las 5 de la mañana con 55 minutos. Ya lo sabe, todos los días en redes sociales. Tenemos una cita para que usted sea parte de este equipo. Ayer le preguntamos, ¿considera que los restos mortales de José José no debieron incinerarse y su cuerpo debió venir entero a México? Pues bueno, vamos a ver cómo quedó el resultado. 83% si hubiera querido el cuerpo completo aquí en México, en su patria. 17% nos dijo que no. Hoy nuevamente, arroba imagen sea, nos encuentra en Twitter e Instagram y también en Facebook, si usted prefiere, imagen noticias con Francisco. O sea, la pregunta de hoy, ¿cómo ha resentido la inflación en lo que va del año? ¿Qué cree usted? ¿Que subrieron los precios? ¿Que bajaron o que permanecen estables? Abre los ojos, es nuestro hashtag, hay que utilizarlo para compartir su opinión durante todo el día. Tenemos mucha información hasta las 8 de la mañana, pero en este momento, 5.56. Hacemos una pausa y volvemos. Servicio inhumano es parte del calvario por el que atraviesan decenas de pacientes en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, que se ubica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así, a medio pasillo, la gente tiene que esperar a ser atendida, unos en sus camillas y otros en sillas. Luego de que el video se hiciera viral en redes sociales, las autoridades del hospital informaron que los pacientes fueron sacados a los pasillos, imagina usted, por obras de mantenimiento en el drenaje, ya que desde hace cuatro años no se llevaba a cabo. Oiga, pues arreglan mucho el drenaje en varios hospitales de este país. Y anoche, cerca de 7.000 ciclistas llegaron desde Celaya, Guanajuato, a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe como parte de la peregrinación. Se espera que en los próximos días llegue un contingente bastante numeroso desde Morelia, Michoacán. Personal de la Alcaldía de Gustavo Amadero y de la Secretaría de Seguridad y de Protección Civil trabajan en el resguardo de los fieles y en la movilidad de la zona. Y a las personas que están ahí en la Basílica les pedimos que por favor nos ayuden nada más con la basura. Y los asaltos a negocios ubicados en plazas comerciales son cada vez más constantes. Ayer, imagínese, cerca de las seis y media de la tarde, la tienda iShop, ubicada en una torre llamada Manacar, en la Alcaldía de Benito Juárez, fue asaltada por cuatro sujetos quienes a punta de pistola amagaron a los trabajadores y a los clientes. Entraron a la bodega y se llevaron todos los iPhone, iPads y equipos de cómputo que pudieron. Escaparon a bordo de un taxi, sin embargo, policías capitalinos los persiguieron por varias colonias y lograron capturarlos. Lo peor es que entre los cuatro presuntos delincuentes se encontraban dos menores de edad, de 16 y 15 años. Les fueron aseguradas una subametralladora y una pistola calibre 22. Pequeños en edad, pero grandes cargando calibres. El comercio informal genera pérdidas millonarias a la economía en México. Sin embargo, acabar con esta mala práctica resulta ser toda una utopía. Y más cuando son las propias autoridades quienes los solapan. Tal es el caso del Metro Chilpancingo, donde poco a poco los ambulantes se han vuelto a adueñar de las calles. La presencia de puestos ambulantes cada vez es más visible en las inmediaciones de la estación del Metro Chilpancingo de la Ciudad de México, sin que la autoridad de la Alcaldía Cuauhtémoc impida su colocación. Apenas a principios del presente año fue remodelada esa zona en el mobiliario urbano para tratar de mejorar la imagen. Sin embargo, en Operación Hormiga se ha ido incrementando el número de armazones con lonas y diferentes productos que son adquiridos principalmente por la gente que labora en los alrededores. Los planes del gobierno central contemplaron diversos proyectos de recuperación de espacios públicos por parte de la CEDUBI y la Agencia de Gestión Urbana. Desde la Glorieta de Insurgentes hasta el Metro Chilpancingo, se realizaron obras con una inversión de 500 millones de pesos con cambio de luminarias, reforestación, reordenamiento de ambulantaje y pavimentación. No obstante, las autoridades de Cuauhtémoc han dejado de hacer su parte tras permitir que los puestos callejeros regresaran a abarrotar las cuatro esquinas de esta intersección de Insurgentes y Baja California, frontera entre las colonias Roma e Hipódromo Condesa. En una visita de Grupo Imagen, se pueden ver cadenas de puestos a lo largo de las banquetas, dejando estrechos pasillos para que los peatones circulen hacia el sur o norte de Avenida Insurgentes y prácticamente arropan los edificios y comercios establecidos que pierden su fachada. Ya más adelante sobre Baja California, en los linderos de la Condesa, se encuentra la calle Chilpancingo. Incluso los puestos que vienen sobre la vía primaria dan vuelta sobre esta calle secundaria con la agravante de que algunos puestos invaden el arroyo vehicular bajo las aceras sin que alguna autoridad les conmine a remover sus estructuras móviles. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. ¿Y usted ya pagó sus impuestos? Porque seguro ellos ya pagaron sus cuotas. En otras noticias, luego de que una vez más serán los próximos maestros de sus hijos, se salieron con la suya. Los 92 conductores y camiones retenidos fueron liberados durante el transcurso de este miércoles. Los estudiantes de la normal rural de Tenería en el Estado de México comenzaron su liberación. Diez días permanecieron retenidos en contra de su voluntad. Sin embargo, algunos de los choferes aseguraron que no fueron golpeados. Ah, mire, menos mal que sus familiares los visitaban e incluso los dejaban jugar fútbol, además de tener sus tres comidas al día. No, bueno, y de aquí a las aulas estos señores. Y ahora nos vamos a Zacatecas, donde las cosas van de mal en peor. Nada más imagínese, el mismo secretario de Seguridad Pública del Estado advirtió que la inseguridad podría aumentar en los próximos meses. Imagínense. El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas compareció ante los diputados locales luego de que se denunciaran autogobiernos en al menos dos presiones de la entidad y la falta de elementos en varios centros de readaptación. Llamar la atención en el sentido de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una declaración de que los penales de Zacatecas, en Cieneguillas y Fresnillo, tienen autogobiernos. Y eso significa una serie de vicios, de corrupción y de malas prácticas al interior. Y además no se les garantiza ni su vida ni su integridad a los propios internos. El encargado de la Seguridad Pública se justificó asegurando que la Federación no les mandó los recursos contemplados para la inversión en los centros de reclusión y adelantó que a partir de este año la situación será de mayor inseguridad. De entrada vemos que el presupuesto para el ejercicio 2020 pues va a ser menor, va a ser menor en términos reales al del 2019. Eso pues va a limitar muchas de las acciones y de la planeación que se tenía contemplada para la Secretaría. Aún ya en este año hemos visto recortes que nos han impedido hacer inversiones como una inversión importante que teníamos planeada en el penal de Cieneguillas y pues todo esto va a transformarse en menos seguridad. Al final de la comparecencia no se llegó a ningún acuerdo que permita vislumbrar el respeto a los derechos humanos de los prisioneros para que al cumplir su sentencia no vuelvan a delinquir. Que para que pueda haber una reinserción social de las personas que han sido sentenciadas pues debe haber el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la cultura y el deporte y a partir de ello lograr que esas personas pues puedan regresar a la sociedad con actividades lícitas. Las presiones de Zacatecas se han ido poblando de forma preocupante debido a los altos índices de violencia cometidos en su mayoría por menores de edad y jóvenes que en promedio rondan los 25 años según cifras del gobierno estatal. Por Imagen, Omar Hernández. Y ayer aquí en Grupo Imagen estuvo de visita el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Tuvimos la oportunidad de conversar con él en la segunda emisión de Imagen Radio. Francisco Osea estuvo hablando del tema de la seguridad tras la destitución del exfiscal Jorge Winkle, pues aseguró que las órdenes de aprehensión mientras él se encontraba a cargo estaban escondidas y seguramente se cobraba para proteger a delincuentes. Estas son sus palabras. Lo más grave fue que personas que habían cometido delitos no tenían ninguna orden de aprehensión y no obstante su historial delictivo era muy grande y muy conocido. Y entonces pregunta y dice, bueno, ¿por qué es que no tienen orden de aprehensión? Y descubrimos, consultando al Poder Judicial, que es el que emite las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía, pues que sí las había emitido. Pero el señor no las ejecutaba. Y entonces no las ejecutaban porque las tenían escondidas. Y ese sistema no estaba alimentado por más de 180 órdenes de aprehensión que estaban escondidas, guardadas. A partir de esa suspicacia, pues nos vimos obligados ya a poner una denuncia en la Fiscalía General de la República y finalmente después se descubrió que precisamente por eso el fiscal anterior no había acreditado los controles de confianza. O sea, había que detenerlo y por lo tanto había que decirle al fiscal, a ver, fiscal, pues ya esto ya está muy sospechoso y pues al parecer las instancias nos dieron la razón. Y ya no ha dicho nada, ya no ha solido hacer ninguna declaración, está callado, callado. Bueno, es que ahorita ya es presunto responsable de algunos delitos y tiene una orden de aprehensión. De inmediato se sacaron las órdenes de aprehensión que estaban escondidas, se subieron al sistema y se logró la detención. Ahorita ya van más de 50. Al inicio pues sí fue muy grande porque todos estaban sorprendidos de que ya la Fiscalía funcionara ahora sí eficientemente y entonces sorprendieron a los delincuentes hasta en sus casas. Y entre ellos algo importantísimo, se detuvo a quienes tenían órdenes de aprehensión por agresiones sexuales contra mujeres. Que eso es una mezquindad, ¿eh? O sea, es algo, porque era, puede ser que haya sido una agresión sexual que no terminó en violación o en el homicidio de una mujer, pero es un ambiente de agresividad hacia la mujer que culmina, su peor desenlace es la muerte de una mujer, el feminicidio de una mujer. Entonces, si lo queremos prevenir, tenemos que dejar un mensaje claro. Basta de agredir a las mujeres. ¿Cómo? Pues deteniéndolos. Tú agrediste a una mujer, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar la pena correspondiente. ¿Qué le parece? Oiga, y en más de nuestra justicia pronta y expedita, el narcotraficante Rafael Caro Quintero ya podrá ser extraditado a Estados Unidos. Bueno, siempre y cuando primero lo capturen. Después de tres años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó un amparo a Caro Quintero que buscaba precisamente no ser enviado a una cárcel estadounidense. El narco de narcos estuvo preso 28 años en México por el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, pero en agosto del 2013 fue puesto en libertad por el primer tribunal colegiado de Guadalajara al considerar que fue juzgado de forma indebida. El FBI colocó a Caro Quintero entre los 10 criminales más buscados y se ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por su captura. ¿Y quieren un mayor presupuesto para el 2020? Ayer, al menos 45 sindicatos de 30 universidades de todo el país iniciaron una huelga de 24 horas para exigir al gobierno federal el pago de la nómina de los últimos meses, así como recursos para enfrentar las obligaciones de cierre de año y un mayor presupuesto para el próximo año. Pero parece que los paros o huelgas ya no surtirán efecto en el gobierno federal. El presidente López Obrador le respondió a las universidades involucradas en la huelga. Aseguró que no cederá a chantajes ni a presiones para aumentar el presupuesto federal del 2020. No se puede más que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario. Tenemos que actuar así porque tiene que haber orden administrativo. No se tiene la razón, aunque se pare el país. Pues vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Y mientras vemos qué pasa en la educación del país, ¿qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 0.45%, Hong Kong sube 0.10%. En Europa, Londres gana 0.33%, París sube 0.78%, Frankfurt avanza 1.04%, Madrid gana 0.58%, América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 26,346.01 puntos. El Nasdaq, 7,903.74 unidades. La Bolsa Mexicana, 42,501.92 puntos. Los billetes. El dólar, 19 pesos con 5 centavos a la compra y 19 pesos con 84 centavos a la venta. El euro, 20 pesos con 76 centavos a la compra y 21 pesos con 84 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 52.20 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 58.30 dólares por barril. La mezcla mexicana, 51.06 dólares por barril. Y de acuerdo a cifras del Inegi, la inflación general resultó en septiembre en 0.26%, lo que representa la variación más baja para un mismo mes en ocho años. Con esto, la carestía anual se ubicó en 3% anual, luego de estar situada en 3.16% en agosto. Los productos con mayor incremento fueron el jitomate con 7.84%, los servicios de educación primaria con 4.17%, los automóviles con 1.23 puntos, el huevo con 2.43% y el gas LP con 1.21 puntos porcentuales. Los productos con mayor baja de precio fueron los servicios profesionales con 16.72%, la cebolla con 15.74 puntos, el aguacate con 9.58%, los plátanos con 8.17% y la carne de pollo con 2.24%. Y en México, los consumidores de contenidos audiovisuales han incrementado su preferencia por los programas de televisión abierta. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018 del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los canales de televisión abierta los ven el 72% de la población con el televisor, lo que refleja un aumento de 8 puntos porcentuales con respecto al 2017, cuando se alcanzó el 64%. Los encuestados mencionaron sintonizar con mayor frecuencia noticiarios, películas y telenovelas, ahí para todas aquellas personas que decían que la televisión iba de salida. Y de acuerdo a los datos de la Secretaría del Trabajo y la Organización Mundial del Trabajo, México ocupa el primer lugar mundial en estrés laboral, dado que el 75% de los trabajadores padecen esta enfermedad. Los datos se obtuvieron durante la capacitación de 300 empleados de diferentes industrias en el estado de Querétaro. A finales de octubre estará en aplicación la nueva norma oficial mexicana 035 en seguridad, salud y protección ambiental. Esta define elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como promover un entorno organizacional favorable en las empresas. Y ahora vamos a las noticias del mundo. Fue detenido un empleado de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos. Su nombre, Henry Kyle Fritz, de 30 años, que fue acusado por la presunta filtración de información clasificada. Y bueno, de acuerdo con el Departamento de Justicia, entre 2018 y 2019, habría dado información privilegiada a dos periodistas sobre un sistema de armas de un país extranjero. Agregó que dicha acción pudo causar un daño grave a la seguridad nacional de ese país. Y ya se lo adelantamos, el presidente Donald Trump dijo que espera que el mandatario turco Recep Yacit Erdogan actúe de manera racional en Siria y advirtió sobre el alto precio económico de su operación militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan que en caso de que la operación siria sea injusta, pagará un alto precio económico. Trump anunció el domingo la retirada de militares estadounidenses de zonas cercanas a la frontera turca, poniendo a las fuerzas kurdas aliadas de Washington a merced de la ofensiva militar de Turquía. Su decisión fue muy criticada. El miércoles, las regiones sirias cercanas a Turquía fueron bombardeadas por la aviación y artillería turca. Ankara anunció que militares y sus refuerzos sirios penetraron en el país vecino, marcando el inicio de la fase terrestre de la operación, aunque las fuerzas kurdas declararon que habían frenado la incursión. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó del fallecimiento de 15 personas, entre ellas ocho civiles. La comunidad internacional condenó esta operación militar, que podría dar paso al resurgimiento del Grupo Estado Islámico en la región. Las repercusiones pueden ser extremadamente serias y lejos del alcance humanitario, militar y político y de términos estratégicos. Por todas estas razones, llamamos a Turquía a detener inmediatamente la acción militar unilateral. Los kurdos decretaron una movilización general de tres días e instaron a los habitantes de la región a la resistencia frente a Turquía y señalaron a Estados Unidos y a toda la comunidad internacional como responsables en caso de catástrofe humanitaria. Desde 2011, el conflicto sirio ha dejado más de 370 mil muertos y millones de desplazados. Y ya lo sabe en redes sociales que aquí están apareciendo. Si uno no sigue, si uno ha participado, es momento de hacerlo. ¿Cómo ha resentido la inflación en lo que va del año? Es nuestra pregunta. Vamos a ver el resultado. Hasta este momento, ustedes nos han dicho los siguientes. Subieron los precios. 94% bajaron. 2% y permanecen estables. El 4% nos ha dicho. Ya lo sabe. Arroba Imagen Sea. Síganos, participe. Mientras vamos a ver cómo está el clima. Samantha. ¿Qué tal, amigos de Imagen? Qué gusto me da saludarlos en este jueves casi viernes. Pasitos chiquitos de dar inicio al fin de semana. Vemos esta imagen de satélite donde aparentemente hay calma en toda la frontera norte. Hay que poner atención. Baja California y Sonora tendrán cambios a partir de hoy. ¿Por qué? Porque ingresa el nuevo sistema frontal que sería el número 4 de la temporada. Habrá vientos promedio de 60 kilómetros por hora y un pronóstico de lluvia aunado a un descenso térmico de entre 4 y 5 grados centígrados de la máxima. Aquí en aguas del Golfo de México hay un canal de baja presión. Usted ya lo sabe. Tanto las ondas tropicales como los canales de baja presión es un pronóstico de lluvia. Y esto se mantiene en zonas del sureste y hacia la zona centro occidente, litoral sur del Pacífico Mexicano. Bueno, prácticamente le quiero comentar centro occidente, oriente del país, meseta central y sureste mexicano desde el jueves y hasta el domingo con pronóstico de lluvia. Esa es la nota. ¿Por qué? Pues porque hay canales de baja presión, pero además porque ingresa la onda tropical a número 43 de la temporada a la península de Yucatán. Y las ondas tropicales ya sabemos cuál es su trayectoria. Su desplazamiento va hacia el oeste hasta llegar al centro y posteriormente sale en aguas del Pacífico usualmente. Hay veces que pasan ya muy abajo en aguas del Pacífico, sobre la costa de Chiapas, Oaxaca, entonces la vamos a mantener en vigilancia, pero esa va a ser la nota. Mientras que los vientos fuertes y además una línea seca en el estado de Chihuahua y Coahuila van a favorecer rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora para el día de hoy. Ahora, vamos a ver las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano, en donde aún con cielos despejados esperamos en Tijuana máximas de 25 grados, en Mexicali 29, Hermosillo 35, principalmente los cambios se van a dar en zonas montañosas, La Paz 37 grados, Mazatlán 32, con cielos parcialmente nublados, Durango 29. Chihuahua capital se mantiene con 31 grados centígrados, Monterrey 33, San Luis Potosí 29 y Zacatecas 25. El pronóstico de lluvia está muy abajo. ¿En dónde está? Muy arriba, de centro a sur, ya se lo había comentado. Tampico, Tamaulipas, mucho calor por allá, mucha humedad, mandamos saludos. Guadalajara, Jalisco en 30 grados, ojo, Vallarta, Morelia, Ciudad de México y Acapulco. Son tormentas para esta tarde noche, principalmente ya más noches donde se mantendrá un alto temporal de lluvia y chubascos aislados en el transcurso del mediodía a eso de las 12 a 3 de la tarde. Y bueno, vemos Veracruz, Villahermosa, Tuxlau, Tierra, Chiapas, Oaxaca, Campeche y Mérida, alrededor de 30 grados centígrados, pero con un pronóstico de tormentas eléctricas que se estará presentando tanto este jueves como prácticamente lo que resta del fin de semana. Usted ya lo sabe, se lo comenté cuando hablábamos de la onda tropical, la número 43. Esta se va a desplazar de sur a centro y por eso incrementamos potencial de lluvia prácticamente desde este jueves y hasta el domingo. Hasta aquí el reporte, vámonos del otro lado con mi querido Quique Villanueva. Muchas gracias, Samanta. Oiga, de verdad que los políticos son los de siempre y nos regalan frases tan lindas e inolvidables como esta vez la que le tocó dar al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien dijo que la muerte de la ex gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, fue, imagine usted, un castigo de Dios por haberle robado la elección. Le tengo la imagen y las palabras que quedan ahí en la memoria. No se vaya, esto es Imagen Noticias en un país que, bueno, la laicicidad se pone en duda. Cuatro sujetos armados asaltaron la tienda iShop, ubicada en la Torre Manacar, en la alcaldía Benito Juárez. Escaparon a bordo de un taxi con un cuantioso botín de computadoras, tabletas y teléfonos, sin embargo, fueron detenidos. Entre los presuntos delincuentes se encuentran dos menores de edad de 16 y 15 años. Por fin, los 92 conductores y camiones retenidos por estudiantes de la normal rural de Tenerife en el Estado de México comenzaron su liberación. Diez días permanecieron retenidos en contra de su voluntad. El narcotraficante Rafael Caro Quintero podrá ser extraditado a Estados Unidos. Después de tres años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó un amparo, con el que buscaba no ser enviado a una cárcel estadounidense. Ahora, solo falta que sea reaprendido. Al menos 45 sindicatos de 30 universidades de todo el país iniciaron una huelga de 24 horas para exigir al gobierno federal el pago de la nómina de los últimos meses, así como un mayor presupuesto para el próximo año. El presidente López Obrador les respondió que no cederá a chantajes ni a presiones. Y le cuento que ayer le hicieron un regalo bastante inesperado a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. El obsequio fue una especie de recordatorio para la ministra en retiro, pues ella había prometido trabajar en la despenalización de las drogas. Ante la crítica de los diputados, en comparecencia la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero rechazó que su dependencia se debilitó en presupuesto y facultades como seguridad y migración. Contrariamente, dijo que hoy es una secretaría más fuerte que nunca. Puedo afirmar de manera categórica que la secretaría a mi cargo conserva y ejerce a plenitud las facultades sustantivas de cada una de las materias que la ley le confiere. Incluso sus facultades hoy son mayores, ya que en materia de derechos humanos hubo una importante ampliación. Olga Sánchez compareció por el primer informe de gobierno del presidente López Obrador. Los principales cuestionamientos, críticas y reclamos fueron por la conducción de la política migratoria, la de seguridad y la ley de amnistía. Hay quienes piensan que la secretaría de Gobernación se achicó, que poder es poder reprimir. Es lamentable que habiéndole dejado tan exiguas atribuciones, su papel se reduzca a ser una funcionaria que no alcanzará trascendencia y que cuando pretende incluso hacer su propio trabajo. Durante cinco horas Sánchez Cordero contestó a cada cuestionamiento. En seguridad argumentó el despliegue e integración de la Guardia Nacional. Sin embargo, en el gobierno federal tenemos claro que sin la depuración, reestructuración y fortalecimiento de las policías estatales y de las municipales, no habrá Guardia Nacional que alcance para atender la demanda social, el reclamo ciudadano de seguridad en las calles y plazas, en los caminos y carreteras, en las ciudades y en el campo. Al respecto, la diputada sin partido Lucía Riojas opinó que la Guardia Nacional no es el camino a la paz y de forma inédita en el Pleno le regaló un cigarro de marihuana. Un paso para construir la paz, solo un paso para construir la paz, es legalizar el consumo de las drogas, propuesta que usted misma hizo. Así que nada más para cerrar esta intervención, en esta comparecencia, que sea usted bienvenida, le traigo un regalo como recordatorio de aquella propuesta que usted hizo al principio, porque ese va a ser el camino que nos ayude a construir la paz. Regulemos el consumo de las drogas. ¡Muchas gracias! Para Imagen, Iván Saldaña y Jimena Mejía Y es momento de los espectáculos. Y ya se lo comentábamos al inicio del programa este miércoles, el pueblo mexicano dio el último adiós al príncipe de la canción, José José. Cientos, es más, miles de fanáticos salieron a las calles para ver pasar la carroza fúnebre y despedirse del cantante de la siguiente manera. La mañana de este miércoles llegaron a México las cenizas de José José. En punto de las 8.20 de la mañana, aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladó el féretro con los restos del príncipe de la canción. En el exterior del hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional, una treintena de policías en motocicleta se apostaban para escoltar el cortejo fúnebre. Después de las 9.20 de la mañana, la carroza Cadillac Negra asomó el lujoso frente con dos enormes faros redondos, seguida de varias camionetas, donde viajaban los parientes del cantante y funcionarios de la Cancillería Mexicana. El recorrido de 12 kilómetros fue por Eje 1 Norte, Circuito Interior, Laducto y Eje Central, hasta la Avenida Juárez. Luego de 45 minutos, la caravana llegó al Palacio de Bellas Artes, donde le realizaron un sentido homenaje al príncipe de la canción. El siguiente recorrido con destino a la Basílica de Guadalupe inició poco después de la una y media de la tarde. En esta ocasión, decenas de personas formaban filas a lo largo del Eje Central y paseó a la Reforma para despedir al cantante con pancartas, banderas y flores. Gavilano Paloma, Yalo Pasado Pasado, El Triste y Almohada, entre otros éxitos, se podían escuchar a todo volumen en casa y comercios durante el recorrido. La caravana con las cenizas de José José tomó la calzada de Guadalupe con destino a la casa de la Morenita del Tepeyac. Decenas de admiradores salían de sus casas para presenciar el evento. Incluso, algunos siguieron el contingente corriendo en bicicleta con el celular en mano para obtener la foto o el video del histórico momento. El cortejo fúnebre llegó a la Basílica donde se celebró una misa ante sus familiares y admiradores. Detrás de la carroza, Anel a bordo de una camioneta en color gris, quien saludaba al público que salía a las calles a dar el íntimo adiós a José José. El trayecto duró 26 minutos hasta llegar a la colonia Cuitláhuac, donde sus ex vecinos y quienes escucharon sus primeras melodías se despedían de él. Entre aplausos y porras, el cortejo avanzó al Panteón Francés. Un trayecto de 12 minutos lleno de aplausos. La gente salió a las banquetas y a los camellones. El acceso al Panteón Francés fue limitado a familiares y amigos. Mientras tanto, la gente abarrotó las puertas del Panteón Francés para despedir al príncipe de la canción, José José. Para Imagen, con información de José Antonio García. ¡José amigo, el pueblo está contigo! ¡José amigo, el pueblo está contigo! Y parece que hay problemas en el partido en el poder. La dirigente nacional de Morena, Jacob Polensky, sugirió posponer la elección interna del partido hasta los primeros meses del 2020. Este proceso está programado para el próximo 20 de noviembre. Sin embargo, según la propia Jacob, en el padrón de militantes se han encontrado diversas irregularidades, por lo cual sería mejor primero realizar una depuración. Y sobre ese mismo tema, el coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, quien busca suceder a Jacob Polensky en el cargo, llamó a realizar un proceso interno sin politiquerías. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, exhortó a los órganos directivos de su partido a que el proceso de renovación de dirigencia nacional se realice por encuestas siguiendo el consejo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con debates públicos y sin politiquerías. ¿Qué pedimos a la dirigencia, a los órganos de nuestro partido? Primero, que tengamos un proceso transparente y democrático. Segundo, que tengamos un padrón sin simulación. Tercero, que no se excluya a nadie. Cuarto, que haya debates entre quienes quieran dirigir al movimiento. Debates públicos que presenten sus ideas, que presenten sus proyectos. Durante un evento en donde diputados, senadores, alcaldes y líderes locales le mostraron su apoyo para que sea el próximo dirigente nacional de Morena, Delgado afirmó que busca que el movimiento de regeneración nacional se consolide y dure muchos años. Criticó que el padrón de Morena no sea público y existe el riesgo de que muchos militantes no puedan participar en la renovación de la dirigencia nacional. Queremos hacer un llamado a todos los órganos de dirección de nuestro partido de manera respetuosa, pero firme también, a que el proceso interno se siga con principios y prácticas democráticas sin simulación, sin corrupción y sin politiquerías. Delgado fue acompañado por el senador con licencia Eugenio Martínez, la diputada Tatiana Cloutier, el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, entre otros. El equipo de comunicación de Delgado difundió que estuvieron presentes 48 diputados locales, 11 federales, 50 alcaldes y 5 senadores. Para Imagen, Jonás López. Y miren nada más, en estos tiempos eso del Estado laico no ha quedado muy claro, por lo menos en el discurso, a pesar de que Morena se dice un partido juarista, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reiteró que él ganó la elección a gobernador en 2018, pero que sus oponentes se la robaron y fue por eso que llegó el castigo divino. Miren nada más esto. 19 meses nos tardamos para llegar al 2 de junio del 2019 y la lucha fue a machetazos, porque nos querían extinguir, no pudieron detenernos y con la ayuda de ustedes ganamos. Gracias, amigas, amigos de World Boxing. Y así fue como ganamos en muchas partes del Estado. Todos los que ganamos el 1 de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. 6 de la mañana con 52 minutos. Qué alegría que es jueves y que están amaneciendo con nosotros esta mañana y también a la gente de Monterrey, Nuevo León, porque hoy presumimos un amanecer ahí, donde usted podrá encontrar la Macroplaza, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Y como dato curioso, les cuento que es dos veces mayor a la Plaza Roja de Moscú. Tiene cinco veces el tamaño de la Plaza de San Pedro en el Vaticano y seis veces el del Zócalo de aquí, de la Ciudad de México. Ahí lo tienen. Muy buenos días, Monterrey, Nuevo León. Saludos a todos los regios que están amaneciendo con nosotros y también a todos ustedes que nos envían diariamente sus imágenes a través de redes sociales y las compartimos aquí. Esta imagen que vemos es de Isa y nos dice si amanece en Cancún después de haber llovido toda la noche. Mañana fresca y nunoda. Saludos, Paco y equipo. Imagen, muchísimas gracias. También saludos para ti. Y este es de Alberto Toto. Así amanece en la bella comunidad de Huilapan, municipio de San Andrés, Tuxtla, Veracruz. Muchísimas gracias, Alberto. Ahí vemos esta bella imagen que nos compartes. Y Martín Cruz Cruz nos manda esta fotografía si amanece hoy en Kingston. ¡Ay, muy bien! ¿Qué haces por allá? Saludos y gracias por compartir con nosotros y estar al pendiente, por supuesto, de lo que sucede en México a través de Imagen Noticias. Ya lo sabe, es muy sencillo. A través de sus redes sociales sube su fotografía y nos etiqueta como arroba imagen sea y aquí la compartimos con todos ustedes. Hacemos una pausa. Regresamos. Aún hay más información. No le cambie. De acuerdo a cifras del Inegi, la inflación general resultó en septiembre en 0.26%, lo que representa la variación más baja para un mismo mes en ocho años. Con esto, la carestía anual se ubicó en 3%. En México, los consumidores de contenidos audiovisuales han incrementado su preferencia por los programas de televisión abierta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales. Los encuestados mencionaron sintonizar con mayor frecuencia noticiarios, películas y telenovelas. De acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo y la Organización Mundial del Trabajo, México ocupa el primer lugar mundial en estrés laboral, dado que el 75% de los trabajadores padecen esta enfermedad. A finales de octubre, estén en aplicación la nueva norma oficial mexicana 035 en seguridad, salud y protección ambiental. Le hicieron un regalo inesperado a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. El obsequio fue un cigarro de marihuana para recordarle su promesa de trabajar en la despenalización de las drogas. Oiga, ¿se ha puesto a pensar qué pasaría el día que nos falte el agua? ¿Realmente empezaremos a darle la importancia adecuada o nos empezaremos a querer tomar todo el dinero que estamos tratando de juntar? Y en el estudio, para ello, nos acompaña Raúl Paz, él es presidente de Recursos Hidráulicos en el Senado y nos va a hablar justamente de la necesidad de las nuevas leyes para cuidar el medio ambiente. Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Jorge. Buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y la oportunidad que nos dan de subir a la discusión la importancia del cuidado del agua. Estamos preocupados por temas que sin duda son importantes, pero este es vital porque sin agua, ahora sí, como dicen, sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida y nos estamos acabando el mundo hoy. Sí, el 70%, si vemos el planeta desde arriba, es agua. De ahí el 70%, el 3% es agua dulce y el 1% se puede tomar. Hoy la política pública ha dejado atrás el cuidado de este vital líquido. Por ponerte ejemplos, el 70% de las plantas de saneamiento de este país no funcionan. Hoy la Conagua no tiene capacidad de supervisión de sus concesiones por falta de presupuesto. En la península de Yucatán tenemos la tercera reserva más grande del mundo de agua dulce y la estamos contaminando por la actividad turística, por la contaminación de los cenotes, por esas prácticas igual a veces de tanta avaricia del humano que no estamos cuidando este vital líquido y lo tenemos que hacer. ¿Cuáles serían las principales rutas a seguir? ¿Cuál es el ABC en este camino para empezar a cuidarlo? Primero como autoridad y luego como ciudadanos. Primero hay que entender que es una tarea de todos. Hoy sociedad civil organizada, gobierno, poder legislativo, empresas privadas, tenemos que participar cuidando este vital líquido. En el tema de regularizar y armonizar nuestras leyes, darles dientes a nuestras leyes para poder también cuidar lo que estamos haciendo y ver que la gente lo haga también y cumpla con sus compromisos. Y lo más importante, entender y concientizar, hacer una conciencia colectiva de que si no cuidamos este vital líquido, pues nos vamos a morir. En el agua empezó la vida. En el agua empezó la vida que hoy vemos en la tierra y si no la cuidamos, ahí se puede terminar. Ayer uno de los ponentes en la jornada que tuvimos antier y ayer de agua, mares de océano en el Senado de la República, decía algo que me quedó muy, muy, muy marcado. Nos decía, el mar nos da lo mejor que tiene a los seres humanos y los seres humanos le devolvemos lo peor que tenemos. Y eso lo hacemos con todos los ecosistemas y no puede seguir pasando y creo que tenemos que ya todos tomar cartas en el asunto. Esto no es un tema ni de partidos políticos, ni de colores, ni de quién lo hace. Todos tenemos que hacerlo por el futuro de las nuevas generaciones. Antes siempre decíamos que queríamos dejarles un mejor mundo que el que nos tocó vivir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Te digo una cosa, hoy me conformo con dejarles un mundo igual. Ojalá podamos dejarles un mejor mundo, pero con dejarles un mundo igual. Y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer y la oportunidad que hoy me das tú de hablar de este tema, de ponerlo en la discusión, te lo agradezco mucho y ojalá todos podamos estar sumándonos a esta tarea. Allá en casa, ¿cuál tendría que ser el 1, 2, 3 que tenemos que empezar a aplicar desde ya para cuidar más el líquido? Entender que no se puede derrochar, hacerlo lo primero. Ser nosotros también los que vigilemos. Y si sabemos que una empresa, una institución, alguien está abusando de este vital líquido, denunciarlo y también castigarlo en cierta forma. Te digo, pasa mucho en Quintana Roo por los impactos ambientales. Tienen la planta, a lo mejor hay desañamiento, pero no la pueden andar porque cuesta por el tema. Y ahí estamos teniendo estos hoteles, a favor, gastando dinero. Oye, si es un hotel que no está cuidando el medio ambiente, pues no hay que ir, hay que buscar otros. Y no es un tema de castigar a unos y premiar a otros, es un tema de conciencia de todos. Senador, como lo dice, le faltan dientes. ¿Qué se tiene que hacer en esta regulación en materia legislativa para empezar a echar a andar esto y que cuando llegue la denuncia ustedes tengan los parámetros para poder cancelar, suspender o castigar severamente a quienes están en este desperdicio? Primero que nada, tendríamos que actualizar nuestra norma 001. Desde el 97, imagínate, desde el 97 no se actualiza y no se ha publicado. De hecho, que hay que hacer un exhorto y lo vamos a hacer. Y del 97 a la fecha, tú sabes que han cambiado todos los procesos productivos, la tecnología, todo lo que hemos cambiado en el mundo. Y hay que actualizarla para poder cuidar desde ahí. Tenemos que también actualizar nuestras leyes. Hoy, en la ley de aguas nacionales, no existe la figura de cenotes y ríos subterráneos. Una realidad en nuestro país, además, muy característica, de la única, casi única en el mundo, en muy pocos países la tienen, y donde tenemos la reserva más grande del México, sin duda de agua dulce, y la tercera más grande del mundo que tenemos que cuidar. Pues hay que activarlo y le agradecemos mucho, senador, por estos minutos. Gracias, senador Raúl Paz Alonso, quien nos trae, pues, una alerta, y ya lo decíamos bien, mientras los bienes, materiales o el dinero no se tome, hay que cuidar el agua, porque cuando se vaya el agua, esto se acabó. Así es. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por la oportunidad. Oiga, y le cuento que los fraudes por parte de empresas que prometen préstamos han crecido en los últimos años. Sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas de las empresas dedicadas al fraude. Simple y mucho menos sentencias o estadísticas de cuántas personas han perdido su patrimonio en manos de estos profesionales. En tres años, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducep ha registrado 1,085 reportes de empresas defraudadoras de crédito del 1 de enero de 2017 al 12 de septiembre de 2019. Tan solo en lo que va del presente año, se tiene el registro de 440 reportes en su portal de fraudes financieros. Hay veces que algunas instituciones o alguna de estas empresas roban la identidad de una empresa que está legalmente constituida. A lo mejor le cambian algo al final, le ponen una letra diferente y a veces es difícil detectarla. Estas empresas ofrecen préstamos por arriba de los 100 mil pesos. Los requisitos son mínimos. Incluso tienen contratos de hojas membretadas que no tienen ningún valor. Credit Express. Esta empresa me fraudó con 20 mil pesos. Se acercó conmigo una ejecutiva que se hizo llamar Kelly Rodríguez. Todo parecía muy honesto, todo en regla. Inclusive me mandó una copia de un contrato. Todo parecía bien. Y yo no tenía el dinero, para serles honestos, yo no tenía los 20 mil pesos. Ese dinero me lo ofrecitó mi papá. Y se dio ese depósito de 20 mil para liberarme 500 mil pesos. Y hay otras que funcionan, por ejemplo, en que si me piden alguna garantía, normalmente es un vehículo. Voy, dicen que me hará un préstamo si endosamos la factura. Y es como si regaláramos el carro. Esas supuestas financieras cometen el delito de fraude simple, que ante las leyes mexicanas no está considerado como delito grave y no amerita prisión. En el caso del fraude, bueno, pues este no es un delito de alto impacto, por lo que prevé otro tipo de medidas cautelares, como por ejemplo la periódica que está específicamente en el 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el sujeto que fue vinculado tiene que ir a firmar cada mes, cada 15 días, cada cuando el juez de control le indique. Y otra pudiera ser, perdón, la medida cautelar económica, que él en cierta forma dejara una medida cautelar para la reparación del daño. Ese delito no está contemplado en el catálogo de delitos considerados de alto impacto, a pesar de las constantes denuncias de usuarios de servicios financieros defraudados. Mientras tanto, no, lo siento, ya es un derecho penal de corte garantista, las medidas cautelares son muy laxas, digo, es raro que pise en prisión, y bueno, bajo esa perspectiva, pues es importante que, en cierta forma, sí se coadyuve o que tengan un asesor jurídico junto con la fiscalía para efecto de que el asunto se judicialice y se le pueda reparar el daño a todas las personas afectadas. Hasta el momento no hay una estadística de personas defraudadas y personas detenidas de esas supuestas financieras defraudadoras que ofrecen créditos en menos de 24 horas, algo que nunca hará una institución financiera establecida. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Gémenes Espriu, negó que el gobierno federal presione a jueces para echar abajo las suspensiones definitivas que mantienen frenada la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. informó que se trata de una instalación militar que no requiere un título de concesión para operar y agregó que la Sedena ha cubierto todos los trámites necesarios para iniciar la construcción. Por lo pronto, aún falta que se resuelvan seis amparos. Y luego de inaugurar la Cuarta Convención Nacional de Afores, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que el gobierno federal está dispuesto a realizar precisiones al dictamen con el que pretende eliminar las operaciones con facturas falsas y aseguró que después de las reuniones con empresarios, les ha quedado claro para quién aplica esta propuesta, que es para los llamados factureros y no para cualquier contribuyente. Había una preocupación de ellos, de que no pudieran ser percibidas las actividades legales que por alguna razón tuvieran alguna omisión tributaria, que fueran equiparadas a las factureras. Hemos tenido una serie de reuniones en los últimos días y les ha quedado muy, muy, muy claro que solamente está destinado y aplicado la propuesta a aquellas empresas que no tienen ninguna otra actividad empresarial, es decir, que no tienen ningún ingreso, que no tienen ninguna venda, que no están comprándole insumos a ellos. Y sin embargo, lo que nosotros somos sensibles a estos y a otros temas de la minería, se le dan a fiscal en el sentido de que si hubiera necesidad de precisar algo para que se quedaran con mayor tranquilidad, estamos dispuestos a hacerlo. Y en el Estado de México arrancó el programa Caravanas por la Justicia Cotidiana mediante el cual los mexiquenses podrán realizar de manera gratuita más de 43 trámites sin tener que acudir a las oficinas de las diferentes dependencias. Estas caravanas estarán recorriendo los 125 municipios de la entidad para que las familias obtengan asesoría en materia jurídica e inicien trámites para obtener documentación oficial. Para que puedan regularizar sus documentos, para que puedan tener la certeza jurídica del patrimonio, de sus propiedades, para que puedan realizar distintos trámites que requieran entre varias instancias del gobierno del Estado, del Poder Judicial, del Colegio de Notarios, de la Fiscalía de Justicia del Estado, que les va a permitir tener esta oportunidad de hacer esos trámites de manera cercana. Pues bueno, por supuesto que nos hemos comprometido todas las semanas de tener esta Mesa de Seguridad y por supuesto le doy la bienvenida al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, Alberto Capella. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Gracias. Ahora sí te recibimos con gusto, porque las veces pasadas no te recibíamos con tanto gusto, por supuesto, porque no habías cumplido con algunos compromisos, y por supuesto también a Maribel Cervantes, que es la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, y también a César Peniche, el fiscal del Estado de Chihuahua. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidos. A ver, creo que el día de hoy estamos metidos en un asunto muy importante y tiene que ver con lo que afecta a la política y además de todo a la impunidad a la impartición de justicia, que ustedes la tienen todos los días que manejar. O sea, muy lejos del ejercicio político, ustedes tienen que estar perfectamente conscientes de qué es lo que tiene que ver con la impartición de justicia, y sobre todo la impunidad, en cada una de sus entidades. Maribel, ¿cómo te afecta a ti? O sea, ya dejemos todo lo que es el ejercicio político. O sea, tú tienes que estar en la calle, tus elementos en la calle, ya no es un asunto de política. Claro. Y bueno, básicamente lo que hemos hecho en el Estado de México es echar a andar una estrategia con varios ejes de operación, ocho en particular, pero donde hay dos cosas centrales que nos llevan a una tercera que es determinante. Primero, aprovechar las capacidades de los centros de mando que estamos acostumbrados a ver cámaras de videovigilancia, pero los centros de mando no solo es eso, son grandes repositores de información. El siguiente elemento que es importantísimo es la generación de inteligencia. No podemos ir a la calle si no sabemos qué vamos a buscar, hacia dónde vamos a ir, qué delitos son los que tenemos que atender. Y esto nos lleva a este tercer elemento que te decía, qué es, cómo redireccionamos la estrategia, el despliegue, los policías, hacia dónde. En el Estado de México tenemos mapeadas nuestras 32 regiones, que es la propuesta que hizo el gobierno federal, por municipio, calle, colonia, avenida, delito, tipo de delito, y hora en que se comete. Y ahora sumando a la Guardia Nacional todo este despliegue que se ha sumado al Estado de México. ¿En qué sí hemos avanzado, Paco? Acabamos de conocer los resultados de ENVIPE, que nos reporta el año pasado, y tuvimos una disminución en cifra negra, que eso es importantísimo. Desde que la encuesta se levanta, el Estado de México había tenido, digamos, unas cifras poco alentadoras. Esta encuesta que se dio a conocer la semana pasada nos habla de una disminución menos del 2%, pero quiere decir que la gente empieza a denunciar más. También tuvimos un incremento en la confianza y en la percepción de la gente respecto de las autoridades o de la policía estatal en específico. Desde que se inició el levantamiento de esta encuesta, nunca habíamos pasado del 30 o menos por ciento. Ahora superamos el 40%. Entonces, todo esto te lo pongo en contexto porque tiene que ver con estar supervisando el trabajo en la calle, con estar utilizando todas las herramientas, en particular la inteligencia, y con que cada uno sepa qué tiene que hacer, a dónde tiene que ir y cuáles son los delitos que tenemos que enfrentar. A ver, Maribel, y Beto, y también César, desgraciadamente, y lo digo así de frente, lo estoy diciendo yo para no meter en problemas a mis amigos, pero hay veces que los C5 los utilizan los gobernadores como un asunto político. O sea, está muy bonito el edificio y entonces está muy bien construido y mi cuate Miguel Mancera en C5 era su gran orgullo y después Omar Fallad en Hidalgo también fue el C5 y en lugar de utilizarlo de verdad para eso, como una situación de inteligencia policiaca que ayude para ustedes para cumplir con sus objetivos, hay veces que se utiliza también como un estandarte político. Eso ayuda, no ayuda y hay veces que es complejo. Yo fui el que lo dije, no lo dijeron ustedes. La idea de generar, pero un detalle importante de lo que comentaba Maribel, el secreto de todo esto es la articulación institucional, esto es una cadena. La ciudadanía se molesta y tiene una crítica muy aguda en contra del ejercicio policial porque piensa que es el policía el que lleva todo el proceso. Es una cadena, policías, ministerios públicos y el aparato judicial y luego el sistema de redactación o reinserción social. Entonces, si algo de eso no funciona, particularmente en las primeras tres etapas, hay un grave conflicto. Lamentablemente, la opacidad que ha existido históricamente en esas áreas no ha permitido determinar quién se equivoca. Entonces, lo que quería aclarar. La idea de la tecnología en el tema de seguridad pública es la mejor idea que hay ahorita. Aunque se politice. Es la mejor idea. Aunque se utilice, o se ven en espejitos, que sucede, la mejor idea en el tema de seguridad pública en México y en el mundo es el tema de la tecnología. Es lo que, de alguna manera, cada rincón del planeta va a terminar en una situación de carácter tecnológico en algunos años, probablemente algunas décadas. El que se adelante más rápido, por ejemplo, en China, en donde una comunidad de 129 mil habitantes tienes 20 mil cámaras, no necesitas policías en la calle. Entonces... ¿Tanto así? Sí. Esa es una cosa verdaderamente impresionante. Entonces, la aspiración que nosotros estamos generando en Quitanarros es ese tema. Tiene razón en el sentido de que cuando se aventaron las palomas al vuelo con ese tema y empezó... Se generaron varios procesos en donde había una excelente tecnología y una pésima operación en la calle. Entonces, ¿de qué te sirve estar viendo que el delincuente está en la calle si no tienes policía? ¿Lo tienes filmado? ¿O el Estado? ¿O el Estado, que es un problema? Acerca que hemos vivido, ¿no? Maribel también. Si el Estado no tiene el control de la operación de un rincón en la entidad. Entonces, tú agarras y le hablas al policía municipal para que vaya a operar y te das un violín. Entonces, ¿de qué demonios te sirven tus cámaras? Entonces, ahí es donde empieza el desaliento, el sinsabor por parte de la ciudadanía. Y requiere también un esquema, como dicen los americanos, de accountability, o sea, de fiscalización, para revisar tu inversión versus tu reducción de incidencia delictiva, tu efectividad en las detenciones, porque lo que comenta Maribel es muy importante. Quienes estamos siendo ya mucho más eficientes de lo que éramos anteriormente, ahora resulta que tienes más delitos denunciados porque la gente ya tiene más confianza en el Ministerio Público, en el caso de Chihuahua, todos nosotros. Entonces, vas y se incrementa tus delitos y los opositores políticos al gobierno empiezan a criticar cuando realmente es un problema de eficiencia, de una curva que va a subir y que va a bajar. Pero ahora sí estamos hablando de cosas reales y no, evidentemente, de una cifra negra enorme. Entonces, yo insisto, es sumamente importante todo este proceso, pero sobre todo, yo considero que la aspiración, no solamente en los estados donde ya existe, sino en el ámbito nacional, para mí, es el tema tecnológico en el aspecto de la seguridad pública. Ahí es donde debe estar la inversión responsable. Ahora, César, tenemos toda la inversión, detenemos a los delincuentes, pero tenemos un sistema penal acusatorio, un sistema garantista, en donde el delincuente, pues la cadena de custodia de las pruebas, etcétera, cuesta mucho trabajo el primer respondiente, por ejemplo, poner a disposición y después, ahorita estamos viendo, por ejemplo, el asunto de los 43, empiezan a salir personas y hay veces que se critica al juez, y el juez tiene un sistema garantista que aplicar. Y también, pues bueno, para los fiscales, esto es un reto. Sí, mira, en los temas de seguridad pública, retomando tu primera pregunta, el tema de los C5, parece ser una competencia entre los estados, a ver quién tiene un C3, un C4, yo, un C5, y ahora ya estamos pensando que no va a faltar el que salga y diga, tengo hoy un C6. ¿Y qué le falta? A final de cuentas es exactamente lo mismo. A final de cuentas es exactamente lo mismo. Nada más parece ser una competencia y una justificación para gastar más y más y más millones de pesos. La inversión en tecnología es la mejor apuesta que tenemos que hacer, pero tenemos que ser muy cuidados porque en el terreno de la seguridad pública hay demasiadas empresas que todos te ofrecen lo último en el mercado. Y a la hora de la hora, lo que aprovechas de esa inversión no va ligado al resultado. Hay estados que han gastado muchísimo dinero y sus índices de criminalidad han aumentado en vez de haberse reducido. Entonces, tiene que darse lo que dice Capela, es decir, tiene que haber una inversión, pero tiene que estar ligada a una coordinación entre los diferentes actores del sistema de seguridad pública. Y en el tema de la aplicación de nuestro sistema de justicia penal, pues en efecto, necesitamos entrar al sistema de justicia penal, pero ya con reformas, ya con modificaciones reales. Siguen estando por un lado los puristas del sistema que alegan que debe haber todavía más garantías. Yo leía una columna el día de ayer donde aplaudían el hecho de que haya una reforma o mejor dicho, una contradicción de tesis muy buena, por cierto, que ya permite evitar los amparos buscadores y la dilación en la tramitación de las carpetas de investigación. Pero en el comentario, esta persona decía que ahora había que abolir, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y pues vamos otra vez con la misma discusión cuando realmente el problema lo tenemos actualmente nosotros en los estados. Hay que tomar en concesión una cosa. Desde que entró el sistema acusatorio, la violencia ha aumentado. Dejo sobre la mesa la pregunta. ¿Hay alguna relación entre la entrada en vigor del sistema acusatorio y el resultado? Claro que la hay. La puerta giratoria. Aunque digan que no existe, claro que existe la puerta giratoria. Y eso es a lo que te estabas refiriendo y que se refiere también Capella. Se llevan a cabo las detenciones. El juez, ahora con la amplia facultad que tiene para poder controlar la detención, lo suelta con mucha facilidad, le echa la culpa al Ministerio Público, el Ministerio Público le echa la culpa al policía. Y el único resultado es que las personas que antes portaban un AK-47 en las calles ahora están recuperando su libertad de inmediato. Ahora, pero aquí tenemos un problema grave. Mientras todo esto se está presentando, se presentan los medios también, los responsables de la política de cada uno de los estados, y estoy hablando de los gobernadores de Chihuahua, del Estado de México y de Quintana Roo, se volten y dicen, Maribel, tú tienes la culpa. Y además, además de lo que dice César, en el tema de la puerta giratoria y demás, aquí enfrentamos en el Estado de México un problema en particular. Por un lado, estamos luchando por desahogar el sistema penitenciario en el Estado de México que tiene una sobrepoblación del más de 111 por ciento y proponemos al Poder Judicial un sistema o un programa para preliberar personas privadas de la libertad con características específicas, pero por otro lado tenemos la prisión preventiva. Por ponerte un ejemplo, el Estado de México, el gobernador del Mazo, recibió el sistema penitenciario con 24 mil personas privadas de la libertad. Al día de hoy, dos años después, tenemos 29 mil personas privadas de la libertad. A diciembre voy a llegar con 30 mil personas privadas de la libertad. Y eso nos lleva a un problema más grave aún, porque más allá de la sobrepoblación y es un problema que impacta para el tema de la incidencia delictiva y cómo vamos a contener el delito, ¿quién puede trabajar en un programa de reinserción social que es lo más importante cuando tienes prisiones o cárceles con más de 100%, 200%, 300% de sobrepoblación. Que genera además de toda una situación finalmente de venta de todo adentro de los penales. Exacto. Entonces ahí enfrentamos lo que comenta César. Por un lado tenemos ciertos programas, pero por otro lado hay una modificación ahora con la prisión preventiva oficiosa y el problema de fondo es cómo vas a contener pero no solo contener porque al final tienes que garantizar que esas personas privadas de la libertad de esas 29 mil personas que además tienen derecho a una vida digna ¿cómo vas a hacer para realmente reinsertarnos? Es una falacia Maribel la realidad, ¿no? ¿Realmente existe la reinserción? Quiero comentar algo en el tema de reinserción. Fíjate que estamos teniendo un problema ahorita con extorsión telefónica. Creo que toda la población ha sufrido esas llamadas que te hablan y te dicen que un familiar está detenido, etcétera, y que no es otra cosa más que un engaño es una extorsión telefónica pero fíjate que el gran problema de todo esto es que el 90% o 99% de las llamadas se originan en penales y concretamente en Tamaulipas en Jalisco y en la Ciudad de México en esos tres estados en sus centros penitenciarios se está generando el gran problema ayer tuvimos una reunión en donde estuvieron los gobernadores de Chihuahua Coahuila y Durango y todos coincidieron exactamente en la misma problemática y con el origen de las llamadas en los mismos lugares estamos teniendo un problema efectivamente con el tema de la reinserción en los centros penitenciarios en Chihuahua estamos llevando a cabo yo espero que para este año podamos concluir con la edificación la determinación la conclusión de un cerezo productivo en donde la única condición es decir que va a existir adentro de ese establecimiento penitenciario es el trabajo penitenciario y tiene su nave industrial tiene infraestructura para garantizar el trabajo penitenciario claro que eso pues va a ser un establecimiento que como dice Maribel va a ser un desfogue porque todos los demás centros los tenemos saturados y la saturación es el gran problema y es lo que impide una verdadera reinserción social en los establecimientos penitenciarios Beto yo lo que considero es que seguimos en el país con muchos pendientes en cada una de las asignaturas que hay que atender en el tema y ahora entramos a otra vorágine en el ámbito nacional con el cambio paradigma la creación de la guardia nacional que podemos coincidir o no sin embargo pues lo que si considero importante es que todos tenemos que sumarnos a ese barco para que funcione lo más rápido posible aunque no estén de acuerdo aunque bueno digamos que yo decía en la otra ocasión que no hay conceptos absolutistas no todo es malo ni todo esto es bueno o sea no no hay que ver de alguna manera las capacidades lo que se ha construido en 20 años en instituciones como lo que fue la policía federal me gusta el tema de la guardia nacional combate el tema de la corrupción que era una situación pendiente en policía federal y que era siempre un ruido permanente pero si analizas ahorita escuchando a Maribel y César pues te vas al tema policíaco y tienes 20 mil problemas de desarrollo institucional no hay una visión de mediano y largo plazo porque no hay presupuesto no hay un tema de análisis presupuestal de hecho ayer en una colaboración de radio que no llegó traía yo ese tema del tema presupuestal pero ese es un tema y luego te vas al tema de procuración de justicia y también vas a ver un subdesarrollo con ministerios públicos mal pagados desprotegidos con policías ministeriales también con problemas importantes te vas al tema de impartición de justicia y la crítica de la opacidad de ese monopolio o esas familias que se han creado al interior de los controles del poder judicial te vas al sistema de registro de adaptación social y ya mejor te volteas porque dices no hombre esto está peor que todo lo demás entonces si hay un grave conflicto para mi sumamente preocupante y una de las situaciones más importantes es que analizamos las encuestas que salen de INEGI o de algunas otras áreas y luego nos empezamos a preguntar y ahora que que está pasando exactamente lo mismo que hacía seis meses o que hacía hace un año fíjate que aquí hay un tema muy interesante que es lo que estás comentando el nivel de confianza de la población en sus autoridades en primer lugar la Marina en segundo lugar el Ejército en tercer lugar la Policía Federal incluso por encima de otras autoridades y a la que están desapareciendo es la Policía Federal es decir como que hay un tema en el que a lo mejor la estrategia debió haber sido tal vez de otra manera y que es lo que le preocupa más a final de cuentas a la población también en términos de la encuesta de victimización la seguridad ese es el punto y el gran reto aquí a propósito de lo que dicen mis compañeros es que vamos a hacer una vez que ya estamos trabajando con la Guardia Nacional pero aquí hay un reto importantísimo la ley que dio origen a la Guardia Nacional dice que en cinco años todos deberán ser civiles así es como o regresarán los militares a los cuarteles ¿cuál es el reto para nosotros tres en particular? si nosotros junto y me parece que nuestros gobernadores lo están impulsando el reto es que los gobernadores impulsen el fortalecimiento de las policías estatales y municipales este desarrollo institucional del que habla del que habla mi compañero de Cancún porque de Quintana Roo perdón porque si no entonces en cinco años vamos a estar igual y yo siempre lo digo los policías municipales ustedes lo saben tenemos municipios que pagan seis mil pesos a un policía municipal ¿tú crees que una persona que gana seis mil pesos netos por mes está dispuesta a dar la vida por su municipio por su estado por su país por supuesto que no y hay municipios que pagan cuatro mil pesos cuatro mil pesos mensuales ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo vamos a garantizar que los presidentes municipales que cambian cada tres años de verdad formen policías municipales que tengan un servicio de carrera porque no solo cambia el presidente municipal cambian toda la policía municipal tenemos presidentes municipales desde la cárcel ¿no? así el del de Macusac pero tenemos un problema más grave el tema de los salarios pero es que también tenemos un problema de coordinación fiscal los recursos no están llegando a los municipios y mientras no lleguen los recursos a los municipios y a los estados y tengamos nosotros una federación que controla todos los recursos y que le paga muy bien a sus policías y a sus jueces y tengamos estados y municipios que apenas le pueden pagar a los policías o que les alcanza para tener ocho policías en un municipio la regla no va a cambiar pero yo retaría un poquito el paradigma César el tema es otra vez el paternalismo o sea si el tema va a ser siempre el gobierno federal vamos haciendo el mando único punto 32 mandos únicos se acabó creo yo que así tendría que ser para desde mi punto de vista sería la salida independiente de la guardia nacional independiente de la guardia nacional pero hay un punto importante ahí César ¿dónde está la responsabilidad de la recaudación local? las policías locales fuertes en otras partes del mundo el presupuesto el subsidio es un tema que iba a platicar ayer el tema el tema tiene que ver con la recaudación local el impuesto predial analiza tú el nivel de porcentaje que tenemos de recaudación impuesto predial del país 0.25% contra el 1.7% que es el promedio en América Latina entonces es una locura quiere decir que siempre vas a tener vas a estar policías pobres nunca va a haber ayuntamientos con capacidad para hacerle frente a un fenómeno de esa naturaleza delictivo pero sobre todo buscando la idea de desarrollar de manera adecuada a los policías pagarles bien lo que realmente se merecen y que no estén evidentemente sujetos y vulnerables al crimen organizado yo estoy de acuerdo contigo en el tema del impuesto predial pero también hay que tomar en consideración que hay estados especialmente los del norte de la república que por cada peso que generan de impuestos les regresan únicamente 20 centavos y 80 centavos se reparten y hay estados que por cada peso que generan les regresan 4 entonces hay una disparidad muy compleja pero es un asunto también de la propia discusión del gobernador del estado con la cámara de diputados y con el gobierno y creo que es la supervisión de cómo se ejercen los recursos que es el gran tema históricamente que por lo menos a nosotros nos ha tocado vivir por muchísimos años porque llega dinero probablemente seguramente no es el dinero que necesitaríamos para fortalecer las instituciones pero el que llega no se usa adecuadamente por eso esta fiscalización hacia los municipios las mismas instituciones policiales de cómo se está ejerciendo el gasto hablábamos al principio de los C5 estos centros de mando por eso quise empezar con eso porque es justamente acopiar información de nada nos sirve si no aprendemos que el objetivo es sistematizar analizar generar inteligencia para saber a dónde vamos pero eso tiene que ver con aprovechar adecuadamente los recursos que están llegando tanto de la federación como del propio recurso estatal o municipal a ver les pongo sobre la mesa vamos a hablar la próxima vez primero creo que de readaptación o reinserción social que me parece que es un tema fundamental estamos además de todo creo que dejando un área de oportunidad bien importante hasta para crear un call center porque lo hacen ellos mismos muy bien en el interior de las propias cárceles y segundo también el tema de cómo se reparten los recursos eso lo podemos platicar hoy en radio también aunque sea jueves y lo podemos platicar la próxima mesa ¿les parece? lo ponemos aquí sobre la mesa muy bien Maribel muchísimas gracias César como siempre muchas gracias ahora sí bien recibida con gorras y todo gracias así son también vamos al clima información del pronóstico del tiempo que es lo que sucede en territorio nacional y lo que va a suceder para este jueves viernes, sábado y domingo en la región aroeste va a ingresar lo que sería el sistema frontal número 4 de la temporada con vientos en promedio de 50 a 60 kilómetros por hora su desplazamiento va hacia el este sureste por supuesto el día de mañana lo tendríamos presente sobre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas ¿dónde están las lluvias? usted las ve claramente aquí de centro a sur gracias a canales de baja presión que además por la inestabilidad en aguas del Pacífico pegan directamente a la costa del Pacífico prácticamente desde Chiapas y hasta Sinaloa y también por la llegada e ingreso de lo que sería la onda tropical la número 43 de la temporada proveniente del mar Caribe en su desplazamiento hacia el oeste va para la península Yucatán, Quintana Roo Campeche Veracruz, Tabasco Chiapas, Oaxaca Guerrero y llega al oriente y al valle de México como ve entonces pronóstico de lluvia ya se lo dije de centro a sur desde el jueves y prácticamente hasta el fin de semana y en la frontera norte vientos muy fuertes en Chihuahua y en Coahuila vientos de 50 a 60 kilómetros por hora por una línea seca pero además por la llegada del sistema frontal número 4 entonces van a ser dos sistemas en el norte del país favoreciendo el desarrollo de torbellinos o tolvaneras vamos a ver ahora las temperaturas hacia la Ciudad de México como va a estar el día de hoy jueves pronóstico de lluvia esta tarde noche máximas de 25 mínimas de 14 grados tormentas eléctricas que se extienden ya se lo había comentado jueves, viernes y sábado muchísimo cuidado para que no lave el coche si no quiere que se ensucie ahora en Guadalajara Jalisco vamos a máximas de 29 grados centígrados mínimas de 17 con cielos parcialmente nublados excelente clima por allá por allá no pasa absolutamente ningún sistema eso sí en zona centro y sur de Jalisco si esperamos tormentas eléctricas vayan incrementándose en el transcurso del fin de semana Monterrey Nuevo León en temperaturas máximas alcanzamos 33 grados y las mínimas en 21 con cielos parcialmente nublados se mantiene el día de mañana un pronóstico de tormentas y el sábado incluso bajan las temperaturas con la llegada del frente frío 4 hasta aquí el reporte vámonos del otro lado del estudio con Marlene Stal la sexta edición del foro Telcel Empresas llegó a Monterrey y se celebró con una gran asistencia tenemos la cobertura lo invitamos a verla El foro Telcel Empresas 2019 en Monterrey es el foro de la innovación los asistentes ahora cuentan con mejores elementos para cambiar el rumbo de las empresas en México Hoy en esta nueva época que estamos viendo nosotros es muy importante para las empresas poder participar y entender todas estas nuevas tecnologías que tenemos disponibles para ellos con Telcel Alejandro Guisdara director de Bill Pocket Gabriel Dutra country senior officer para América Central y Caribe de Nokia Román País key account director Google Ricardo Anaya gerente de producto de Qualcomm Vivian Lam embajadora de Singularity University en México Foro Telcel Empresas 2019 reunió a los empresarios que están transformando al mundo Estado de México Arrancó el programa Caravanas por la Justicia Cotidiana mediante el cual los mexiquenses podrán realizar de manera gratuita más de 43 trámites sin tener que acudir a las oficinas de las diferentes dependencias Puebla discusión maratónica y acalorada en el Congreso del Estado por dos asuntos polémicos y de trascendencia el matrimonio y el aborto la propuesta del matrimonio entre personas del mismo sexo no prosperó y no estará permitido también la mayoría del Congreso decidió sancionar a las mujeres que decidan abortar Veracruz Tras dos días de bloqueos por parte de padres de familia los niños con cáncer atendidos en el Hospital de Alta Especialidad han comenzado a recibir sus quimioterapias por el momento se les han entregado también los medicamentos faltantes Zacatecas el secretario de Seguridad Pública de la entidad reconoció que debido a la falta de recursos por parte de la Federación no se han hecho inversiones en penales estatales lo que previsiblemente se va a transformar en una situación de mayor inseguridad en la entidad en Guanajuato ayer 9 de octubre fue inaugurado el Festival Internacional Cervantino en su edición número 47 el tema de este año es la migración y el país invitado es Canadá también es invitado en honor el Estado de Guerrero a través de las redes sociales el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo compartió el inicio de este encuentro cultural de alcances internacionales durante el segundo día de actividades del primer foro de los archivos históricos de Sonora este jueves la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller impartirá una conferencia magistral en la ciudad de Caborca la ponencia de la doctora Gutiérrez Müller presidenta de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural en México será a las 9.30 horas en la Plaza Histórica de Pueblo Viejo con el tema La Memoria de los Pueblos Indígenas otros participantes abordarán diversos temas relacionados a los archivos históricos de Sonora y mientras tanto en Veracruz una buena noticia por tantas malas tras dos días de bloqueos por parte de padres de familia los niños con cáncer atendidos en el Hospital de Alta Especialidad han comenzado a recibir sus quimioterapias por el momento se les han entregado también los medicamentos faltantes sin embargo saben que no hay abasto suficiente nosotros ahorita no volvimos a hacer el cierre del paso de aquí de 20 de noviembre más que nada porque se empezaron ya a otorgar quimios como tal hubo la preparación de estas quimios en lo que fue liste y empezaron a suministrarlas en este caso lo que era el faltante de mi Cristina aparentemente se están dando ya las las quimios de este medicamento y ahora nos vamos a las noticias del mundo en esta ocasión es en Alemania donde un hombre atacó en una sinagoga provocando la muerte a dos personas tras esto el gala canciller Angela Merkel calificó el tiroteo como un atentado contra los judíos un ataque armado contra una sinagoga de la ciudad de Hale al este de Alemania dejó el miércoles dos muertos y dos heridos en estado grave el agresor equipado con armas de gran calibre vestido al estilo militar y con casco no pudo entrar al centro religioso por las sólidas puertas del lugar y a pesar de que colocó una bomba en la entrada que aparentemente no funcionó al no conseguir entrar se alejó caminando y mató a una mujer que se cruzó en su camino luego decidió disparar contra un restaurante turco según relataron testigos las fuerzas de seguridad tuvieron un enfrentamiento con el atacante quien fue herido y quedó detenido la canciller alemana Angela Merkel calificó los hechos de atentado y en la noche acudió a una sinagoga de Berlín para expresar su solidaridad con la comunidad judía el ataque pudo convertirse en una gran tragedia porque en la sinagoga había entre 70 y 80 personas que celebraban el Yom Kippur una de las principales fiestas judías el agresor filmó sus acciones con una cámara instalada en su casco que retransmitía en directo a través de una plataforma de streaming en vivo Twitch especializada en esports y videojuegos el portal informó que la grabación de unos 35 minutos fue vista por más de 2000 personas que retiró el contenido lo más rápido posible y suspendió las cuentas que publicaron o republicaron las imágenes imagina usted ahora hasta la muerte se transmite en tiempo real y bueno de este lado del mundo se registró una nueva marcha en la ciudad de Quito en protesta contra los ajustes económicos que han aumentado el precio de los combustibles nueva jornada de protestas en Ecuador miles de indígenas participaron el miércoles en una masiva movilización por el centro de Quito contra los ajustes económicos del gobierno que encarecieron hasta en 123% los combustibles la lucha del pueblo está descontento con este paquetazo que el gobierno ha decretado nosotros no retiraremos nuestra movilización sino hasta cuando este decreto se derrote en días anteriores también se registraron enfrentamientos de manifestantes con la policía el presidente Lenín Moreno tuvo que decretar el estado de excepción y el martes restringió el tránsito nocturno alrededor de instalaciones públicas luego de que un grupo de inconformes asaltara la sede del parlamento el mandatario también se vio forzado a trasladarse a Guayaquil debido al acoso de los indígenas que fueron llegando a Quito desde el interior del país el gobierno abrió la puerta del diálogo con la mediación de la ONU y la iglesia católica encargados de estos diálogos que están avanzando con buenas señales desde mi punto de vista y que esperamos concluyan pronto en beneficio de todos los indígenas exigen al gobierno dar marcha atrás a la eliminación de subsidios a los combustibles que forman parte de un programa de préstamos negociado con el Fondo Monetario Internacional que alcanza los 4.203 millones de dólares Moreno culpa de la agitación social a su antecesor y ex aliado Rafael Correa al que señala de intentar derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro desde Bélgica Correa se pronunció por un adelanto de elecciones y se dijo dispuesto a ser candidato Moreno en tanto recibió el respaldo de Estados Unidos la Secretaría General de la OEA y siete países latinoamericanos encabezados por Brasil Colombia y Argentina Ella es Kira es una perrita de nueve meses es raza mix de pastor alemán su complexión es mediana grande cuenta con protocolo de salud completo está esterilizada desparasitada y vacunada es una perrita bastante equilibrada le gusta mucho convivir con humanos es obediente y dócil muy juguetosa es ideal para acompañarte a hacer ejercicio le gustan las caminatas los paseos y correr es muy bien portada y su nivel de energía es medio Marlene Stahl te dice cómo puedes adoptar a Kira muy muy bien portada que es esta pequeña Kira que está en adopción apúntense en este momento y no se van a arrepentir si le dan una familia a este ser tan hermoso y está también conmigo otro ser maravilloso Ana María Chávez ella es rescatista independiente una labor impresionante y también integrante de Jackie Adopciones cómo estás Ana María gracias por venir no gracias a ustedes buenos días por este espacio que de verdad es maravillosa para poder promover la adopción de estos seres creados por Dios con un corazón únicamente dispuesto a recibir amor totalmente de acuerdo contigo y bueno vamos a lo que tenemos que ir cuéntanos la historia de Kira pues como te decía un ser noble como todos los perritos callejeritos con su mirada te dice todo ella fue rescatada de calles de Tultitlán pues desafortunadamente una zona roja ella estaba atada a una ventana o sea pensaban sus dueños que eso era darle una calidad de vida ajá se soltaba para poder recibir alimento para poder pelearlo y para poder expresarse y decir que era una caricia pero lejos de eso pues recibía maltrato recibía indiferencia como cualquier otro callejerito y es importante recalcar eso quienes tienen una mascota no significa tenerlos amarrados a una ventana o en una azotea sin darles atención son seres vivos seres que sienten y hay que darles atención cariño porque aparte es para lo que están aquí tanto para darlo como para recibir ese cariño ¿qué hay que hacer para adoptar a Akira? pues mira es un trámite totalmente gratuito se pueden comunicar a los teléfonos que están publicando para poderles enviar información para llenar formatos para hacer todo un protocolo para estar seguros que va a tener un hogar digno para que sea integrante de una nueva familia y yo los invito a que envíen su solicitud porque pueden tener un nuevo compañero de vida excelente aparte a la gente les encantan los perritos así buenos nobles obedientes suavecitos ahora Akira tiene nueve meses va a crecer más desde su tamaño ¿cómo va a estar? posiblemente un poco más por la edad aunque ya está esterilizada y ya está vacunada es muy dinámica y de verdad muy recomendable para poder hacer caminatas para correr para que alguien también dinámico pues la pueda adoptar y se canse junto con ella importante entonces quien decida adoptar a Akira necesita tener tiempo para salir con ella a que se ejercite porque lo hemos dicho depende de la energía del perro luego también no aguantan si en su casa hace algún destrozo pues claro porque está demandando esa atención ¿qué tan traviesa es Akira? pues ya está estabilizada en el carácter o sea únicamente de repente alguna travesura propia de su edad pero muy respetable de espacios del humano y realmente por el maltrato que ha recibido pues está dispuesta a crear un vínculo y se nota que va a crear un vínculo súper amoroso con el humano que quiera protegerla pues ahí lo tienen gracias Ana María comuníquense a los teléfonos que están apareciendo también ahí aparecieron las redes sociales y recuerden muy importante adopten lo compren denles una felicidad y un hogar a estos seres maravillosos gracias Ana no al contrario gracias a ti a Grupo Imagen a Paco Sea y pues también gracias al grupo increíble de Yaqui Adopciones al veterinario que nos apoya siempre Edmundo Valderrabano Coctemoc Rocha Verónica Álvarez Itzel Sainz muchas gracias 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 Kira regresamos con más información al foro y como le fue en la mañanera al presidente este jueves le cuento que Andrés Manuel López Obrador se refirió a la explotación del petróleo en territorio nacional vamos a mantener la misma política de no otorgar nuevos contratos hasta que haya resultados de de las empresas que tienen contratos para explotar en los campos petroleros tanto en aguas profundas aguas someras y en tierra lo que queremos es resultados si puede llevar tiempo no extraer petróleo en aguas profundas pero ya hay contratos otorgados desde que se aprobó la reforma energética le hicieron un regalo inesperado a la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero durante su comparecencia en la Cámara de Diputados el obsequio fue un cigarro de marihuana para recordarle su promesa de trabajar en la despenalización de las drogas el narcotraficante Rafael Caro Quintero podrá ser extraditado a Estados Unidos después de tres años la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó un amparo a Caro Quintero con el que buscaba no ser enviado a una cárcel estadounidense ahora solo falta que sea reaprendido la cifra de migrantes indocumentados detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México creció un 88% de octubre de 2018 a septiembre de 2019 sin embargo en los últimos cuatro meses se registró una disminución constante en Guanajuato fue inaugurado el Festival Internacional Cervantino en su edición número 47 el tema de este año es la migración y el país invitado es Canadá también es invitado de honor el Estado de Guerrero Olga Tokarsuk y Peter Han que han ganado el Nobel de Literatura 2018 y 2019 la Academia Sueca concede por primera vez en el mismo día los premios de dos años consecutivos tras los escándalos de abusos sexuales y filtraciones de 2017 aquella irrupción convirtió la jornada de hoy en una sesión excepcional rodeada de gran expectación clima así es el clima no lo voy a dar yo lo vas a dar tú lo voy a dar yo fíjate me cuestioné a mí misma pero la pregunta es para toda la gente que quiere saber si va a llover el día de hoy si va a llover en la Ciudad de México y ya se lo voy avisando prácticamente de centro a sur a partir de hoy vamos a tener condiciones de lluvia vemos un mapa complicado y prácticamente nos está diciendo que por canales de baja presión y por la llegada de las ondas tropicales que es la número 43 se complica desde la península de Yucatán Quintana Roo Campeche Veracruz Tabasco Chiapas Oaxaca Guerrero y toda la zona centro occidente por aquí va ingresando un nuevo sistema frontal que es el número 4 y por aquí tenemos una línea seca la línea seca son vientos fuertes que favorecen rachas de 50 a 60 kilómetros por hora entonces el norte va a estar ventoso es posible que se desarrollen torbellinos tolvaneras pero lo importante es que rápidamente se desplaza al noreste y de aquí del litoral del Golfo de México Tamaulipas hacia zonas del sureste ahí si ya empiezan lluvias y por supuesto una baja de termómetros es para tomarlo en cuenta para abrigarnos muy bien sobre todo para Marlene que no es fan del frío un suetercito en Valkirico va a estar frío y nerviosa les queremos una sorpresa transmisión especial desde Valkirico así es que ahí los esperamos con sus comentarios y es más láncense con nosotros Imagen Noticias con Francisco Sea lunes a viernes 5.50 m participa en Imagen Televisión